Si yo tengo las ecuaciones de dos planos, por ejemplo AX más BI más CZ más D igual a cero Y A' de X más B' de Y más C' de Z más D' igual a cero Para saber la posición relativa de los dos planos tengo que estudiar el rango de la siguiente matriz A, B, C, D A' B' C' D' D' Si A es proporcional a A', B es proporcional a B', C es proporcional a C' D' D' con la misma proporción los planos son el mismo son el mismo plano coinciden vamos a llamar a esto M' y M va a ser A' B' B' C' entonces si el rango de M' es igual al rango de M' es igual a 1 es que son el mismo plano ahora bien si A es proporcional a A', B es proporcional a B' y C es proporcional a C' pero no son proporcionales a D y D' quiere decir que los vectores normales son proporcionales es decir que los planos son paralelos aunque no coinciden porque pasan por distinto punto por eso no coincide la de los dos no es proporcional y eso pasa si el rango de M es 1 pero el rango de M' es 2 y por último se da el caso de que no sean proporcionales los vectores normales es decir que A' no sea igual que B' ni igual que C' aunque pueden ser proporcionales 2 a 2 pero con que uno no entre se da que se cortan en una recta y eso ocurre si el rango de M es 2 y es igual al rango de M' vale una cosa ya las rectas se cortan en un punto ¿no? y los planos se cortan en una recta si si se cortan es así entonces si yo me quiero inventar problemas de de corte pues si yo te digo estudia la posición relativa de estos dos planos ¿tú qué me dices? nada más mirarlos son paralelos porque dos cuartos tres sextos menos uno partido menos dos son proporcionales pero los puntos no lo son entonces son planos paralelos no mejor pones dices por qué siempre es bueno decir por qué y ahora si te dan por ejemplo x más y más z más uno igual a cero y x menos y más tres z menos cuatro igual a cero si te piden la recta en la que se cortan los dos planos esta precisamente es la recta r donde se cortan los dos planos como tú puedes expresar la recta como el corte de dos planos ¿cuál es la recta donde se cortan estos dos planos? esta esta recta por último vamos a ver posición relativa de recta y plano la posición relativa de una recta y de un plano es muy fácil de sacar tenemos un plano y tenemos una recta perpendicular ¿vale? para saber si una recta es perpendicular a un plano lo único que tienes que hacer es sacar el vector normal del plano al que vamos a llamar n nx ni nz y el vector director de la recta al que vamos a llamar d dx di dz perdón este es la recta perpendicular o sea el vector normal al plano y esta recta es paralela para saber si son paralelos si el plano y la recta son paralelos el vector normal al plano y la recta son perpendiculares y la condición para que dos vectores sean perpendiculares es que el producto de sus vectores sea cero producto escalar es cero la recta y el plano son paralelos si el vector normal por el vector director de la recta es cero es que son paralelos 3 4 5 5 6 4 5 6 8 11 13 18